No, no, es el sillao, claro. ¿Para qué motivo? O sea, en realidad, en los chifras, para hacer un arroz chafa oriental, que conocen un chifra, utilizan tres tipos de sillao. El claro, el oscuro, y hay un sillao que es el neutro. Eso lo mezclan junto con la parte de los chifras y tienen una base. Esa base recién hace el arroz chafa. La misma debe ser una técnica que se ve en cocina oriental. Pero en esta ocasión, para que mi arroz chafa, como dije, tenga ese sabor, pero no del color, estoy utilizando, como dije, solamente saborizante, nada más que ese sillao clave. Con este trato, vamos a jugar con sabores, un poco de color, como el de listas de rato. Voy a usar plátanos, fritos, picados y arroz chafa. Voy a usar la base de la cecina y el chorizo para el sabor y el palillo para el color de los chifras. El mojarito más alto, le llaman así, o le considero mejor, es una receta de Pimo María, de un amigo mío que se llama, de un chef también, que se llama Percy Justo y Wilson Viral. Son chafes de allá de la zona de Pimo María, que también hacen la evolución en cocina peruana, ya que ellos buscan mucho esto, combinar lo que es los insumos de la zona con platos nuevos. Voy a dejar que se caliente lentamente mi licor, para volver a saltear. El material de esa sartén es de acero, aquí ayuda en que cuando llega al punto ideal de calor, no se te va a pegar el insumo, ya sea un arroz chafa, un lomo saltado o el plato que vamos a preparar en esta ocasión. Pero si tienen en casa una sartén y se les pega mucho, incluso el huevo, el truco está en calentarlo bien. Echen un chorro de aceite y hagan esto. Los chinos lo llaman curar la sartén. ¿Qué hacen? El aceite lo giran alrededor de todo eso. Normalmente cuando nosotros lavamos la sartén o lavamos la olla, agarramos a veces que se ha pegado algo. Agarramos algo de acero y lo sobamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Esa acción hace que los poros de la sartén o de la olla se abran. Y entonces, al entrar en calor, como lo estoy haciendo ahora con el aceite, esa acción hace que se selle todo. Entonces, puede probar en casa y puede construir un huevo cuando hayan hecho esto, y van a ver la diferencia. Y van a ver la diferencia. Mientras ustedes van viendo todo eso, se van preguntando, voy a seguir avanzando juntamente con José, porque vamos a hacer la clase de gustativa, para que puedan probar luego, y no se vayan con las manos de probar el plato. A ver, para la próxima clase, ¿qué les gustaría aprender? Puede ser, puede ser el ceviche, un ceviche de doncella, un tiradito, una leche de tigre, o de repente vienen a hacer unos tiraditos famosos que ya está de moda, ¿no? Yo veo siempre, en cualquier lugar que veo hoy, hacen ese tiradito a la base de camarones, langostinos, y es la barata. Se podría tocar ese tema con el curso de comida comercial, para que ustedes tengan una idea. Ya tengo los plátanos fritos, voy a hacer el mojadito, otro tip para el arroz chavo, para que les salga bien, es el arroz, traten que el arroz sea frío, que es posible, normalmente los tipos lo hacen en la mañana, y normalmente lo hacen al mediodía, y el arroz ya esté friándose. Aparte de eso, después de la nueva clase, yo tengo que manejarlo, a la barata cariéndose. En este punto, cuando ya tenemos fritos, ya tenemos fritos, las carnes de chorizo y de cecina, le echo el palido. ¿Para qué? Para que el aceite adopte el color. Como vamos a hacer una cantidad regular, también estoy buscando regular de palido. Y miren, miren el aceite, amarillo. Voy a reservar parte de la carne, porque quiero que no, hacer nunca un buen salchado, o un buen salchado, como lo hicieron. Porque en este punto, también voy a freír el huevo, quiero que el huevo también salga, con el color y el sabor. Como le decía, voy a usar, el huevo de gallina. Harto huevo. Y ya estamos aquí, dejamos un poco que el huevo se vaya cocinando, o friando. ¿Para qué? Para que el momento de saltear, o hacer este movimiento, el huevo no salga así en trozos grandes ni pequeños, sino que salga algo uniforme. Y eso es lo que usamos, ¿no? Y vean, el huevo, esto es un buen color, amarillo claro, que también hay la gallina, allá es amarillo. Y como les voy a repetir, miren, mi cartón no se me pega, no hay nada. Ahí en este punto, hacemos el arroz. Y empezamos, el cariño, que se gusta. Si quieren hacer este tipo de salteado en su casa, el flujo está en planificarlo. Agarren un poco de lentecitas, el carpeño. No pueden condeciarlo por la derecha. Ahora, además de aquí, lo tiramos del fuego para que no se nos queme, porque nuestra pañina está caliente. Los pasos a seguir son, y ahora empezamos con el aceite, la cecina, el chorizo, posterior es el huevo, seguimos con la sal, el sazonador que conocen como inomoto, azúcar, y lo demás con el meldo, que viene de ser un trozo de quillón picado, todo rallado, el sillao, claro, hacerle el mojolí, y seguimos mezclando, hasta que obtengamos el punto que deseamos. en este punto del orden, ya no interesa por el tema de qué, porque está bajo el fuego. Acá lo único que tenemos que respetar es, cuando hayamos echado todos los insumos, que está en la receta que tenemos en la mente, respetemos que se tiene que volver a saltear. El salteado hace que pase tal, ya no se puede decir por el tema de qué, ese es el sabor que encontramos, a veces dicen, mi chaufa no me sale igual como el del chifa, pero ahí está el salteado. aquí que ya está, alguna sartén, van a tener la sartén que se ha freído delante, el pato no se puede asaltearlo, pero siempre y cuando, llegue el tema de la plástica. como el arroz ya tiene un poco de salsa, no creo que lo voy a hacer un poco de blanco, un poco de sazonador, y para finalizar, el azúcar, el azúcar va a ayudar a que equilibre todo, hay una diferencia entre el azúcar rula y el azúcar blanca. Ahora, como va a empezar a saltar, es que hay que echar todos los hincinos que, lo que habíamos reservado, ¿para qué? Para que tenga el color y el sabor. los hincinos que se paraprope, las hojitas que săniem los en ulus, tv-dicto, la limón, la limón y la limón, Kevin Kueche, la limón, la limón, la limón, la limón, la limón, Otro truco es para mantener el caufa y el sabor de una cebollita china siempre va al final, si lo echamos al principio que va a hacer, que la cebolla china va a morir rápido y eso es lo que no queremos, queremos que en la cocina peruana nosotros siempre tratamos de que los insumos sean frescos, tengan color y sabor por lo tanto tenemos que tener siempre en cuenta el uso adecuado de cada insumo vamos a empezar y probar, va a probar el pelo, el pelo, la ayuda y 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